Las hojas del calendario 2014 vuelan y ya es hora de sacar cuentas alegres de la gestión que la ilustre Municipalidad de Antofagasta ha tenido en distintas materias. Ya son dos años los que la alcaldesa Karen Rojo y sus direcciones acumula en nuestro Palazo Consistorial a cargo de la toma de decisiones dirigidas a la comunidad antofagastina. Dos años de gestión municipal que han tenido como eje ampliar el universo de beneficiados diseñando proyectos capaces de abarcar los extremos de la ciudad. Los trabajos han apuntado a mejorar y ampliar la gran cadena de infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Perla del Norte. En este especial de la Muni en Acción conoceremos las principales iniciativas que durante el 2014 la ilustre Municipalidad de Antofagasta ha concretado en materia social, de salud y de medio ambiente. Cuando sumimos en diciembre del año 2012 nos encontramos con un sinnúmero de problemáticas y desafíos que debíamos solucionar. Recibimos la Corporación Municipal de Desarrollo Social con un déficit grande en el área de la salud. Por el lado medioambiental recibimos un vertedero manejado de manera ineficiente, motivo por los cuales impulsamos un sinnúmero de programas orientados a mejorar la calidad de los servicios y las condiciones de vida de los sectores más vulnerables. La Dirección de Salud de la Corporación Municipal de Desarrollo Social ha tenido un arduo trabajo en el 2014 con el afán de ampliar la red de centros de atención primaria a los sectores más vulnerables de la ciudad y así hacer de la salud un servicio más accesible. A su vez, la prioridad de la actual gestión ha sido conocer el real estado de salud de los antofagastinos. La preocupación ha surgido a partir del sinnúmero de estudios que han demostrado los altos índices de contaminación que por historia han azotado a la ciudad. La prevención ha sido uno de los ejes de la gestión de salud a través de su plan comunal 2014. Este establece la creación del programa de examen preventivo diferenciado para la detección de patologías asociadas a condiciones particulares de la ciudad. Hemos tenido el respaldo pleno para poder hacer este gran programa piloto preventivo donde lo que buscamos objetivamente es determinar precozmente en la población antofagastina la probabilidad de tener este lamentable cáncer en estos pacientes que han sido sometidos por esta alta contaminación de arsénico en el agua potable. Son 2.500 los antofagastinos voluntarios que pueden ser parte de este inédito programa focalizado en detectar marcadores moleculares que generan el cáncer de pulmón. Los beneficiados por este programa de detección precoz de cáncer son todos quienes residen por más de 30 años en antofagasta, expuestos a arsénico en el agua entre 1950 y 1970. Una de las políticas más emblemáticas del 2014 en esta materia ha sido la creación de los gimnasios infantiles para todos los niños de entre 6 y 11 años. Lo que nada quiero darles las gracias a la alcaldesa por la iniciativa, super importante en salud para los niños porque hemos sabido de que los niños hacen poco ejercicio y están más bien cayendo en el grado de obesidad y ahora estaba muy dejado de lado y ahora nuevamente va a empezar a... Antofagasta se ha posicionado como una de las ciudades pioneras del país en esta materia y se orienta a combatir la obesidad de niños diagnosticados con una malnutrición. Los gimnasios contarán con máquinas de ejercicios, asesoría integral de profesionales de la Dirección de Salud de la CMDS. Las instalaciones modulares de 85 metros cuadrados son sustentables en materia energética gracias a sus paneles fotovoltaicos y tendrán la capacidad de atender a 40 niños diariamente. El gimnasio infantil, como bien lo había mencionado, la alcaldesa es una iniciativa de la municipalidad que hoy día es el único que existe en la ciudad de Carácter gratuito. Un tercer hito en salud municipal desde 2014 han sido las obras de normalización de los centros de salud familiar, con una inversión total de 1.075 millones de pesos. Estos recursos han sido distribuidos en obras de mejoramiento de baños públicos, habilitación de nuevos box, reparación de red de alcantarillados y luminaria, así como también el hermoseamiento interno de cada uno de los centros. En total son 6 los SESFAM, un SECOF y un laboratorio de la ciudad los que han sido beneficiados con este plan de mejoramiento para que más y más antofagastinos tengan un acceso a una mejor salud. En el ámbito de la salud hemos realizado varios programas preventivos, como por ejemplo la toma de sangre para la prevención precoz del cáncer de pulmón. La aplicación también de la vacuna contra el papiloma humano y los implantes anticonceptivos de manera gratuita. Así como también el programa Más Sonrisas, con tratamientos dentales y por supuesto, cómo no, nuestros exámenes preventivos de Papá Nicolau. A la señora Karen Rojo se le agradece porque ella que siga haciendo estos detalles, como para nosotros las mujeres que somos dueñas de casa, que siga haciendo para que también se inscriban más mujeres y esto nos ha sido súper bueno, para mí fue muy rápido. Todo lo anterior sumado a las grandes mejoras sustanciales en infraestructura que se han realizado en los centros de salud familiar. Por un antofagasta con más salud, ¡antofagasta me gusta! En el 2012, la Corporación Municipal de Desarrollo Social fue recibida con un déficit de 2.190 millones de pesos. La cifra logró ser reducida en un 100% y hoy ya no existe déficit en el área. La gestión que la ilustre Municipalidad de Antofagasta ha llevado a cabo en este 2014 ha apuntado a mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables. Todo esto a través de iniciativas que han tenido como eje foco incorporar a los mismos vecinos en estas ideas. Hemos trabajado arduamente en programas del adulto mayor, programas de la infancia, programas de la mujer, también programas recreativos y deportivos, recuperando siempre espacios públicos, dándole actividades para que la ciudadanía antofagastina pueda trabajar y cubrir sus necesidades básicas respecto de información, ayuda y proyectos y desarrollo en general. La primera de estas tiene relación con las obras de mejoramiento a los distintos barrios de la ciudad. Entre las obras más relevantes se han destacado la construcción de plazas plazoletas, áreas de juegos y multicanchas en sectores como la población Sor Ana Guiglia Zapa, Villa Oasis, Villa El Salto, Los Peñares, Favorecedora, Plaza 21 de Mayo, Villa Las Condes, Arenales 2 y Población Juan Pabit. Antofagasta, me gusta. Antofagasta, me gusta. Esto es muy bonito gracias a la alcaldesa porque cuando esto todavía era pura tierra y siempre la pelota se nos venía para abajo. Por recuperar los espacios públicos, Antofagasta me gusta. Sin lugar a dudas, la campaña antofagasta más limpia fue el lema que movió a trabajadores municipales y a vecinos a tomar mayor conciencia del cuidado del medio ambiente urbano. ¿Qué daño ustedes con esta basura? Esto es un daño a la salud del vecino, o sea, se deteriora mucho la calidad de vida. Bueno, le agradecemos a la alcaldesa y a todos los involucrados en esta sección que gracias a ellos ahora la gente va a jugar sano. El objetivo final de esta obra fue recuperar un espacio público que durante 40 años fue destinado al acopio de desperdicios para transformarlo en una futura área verde. El trabajo en terreno orientado al ámbito social se ha extendido a las distintas poblaciones a través de la Muni en tu barrio y la Clínica Dental Móvil. Esta última duplicó sus atenciones durante el 2014 y semanalmente ha acudido a distintos puntos de la ciudad, beneficiando un total de 40 poblaciones con más de 6.000 atenciones. Respecto a la Muni en tu barrio, el programa tuvo como eje hacer más accesibles los trámites municipales de nuestros vecinos con la instalación de módulos de atención en distintos barrios. Durante el 2014, 76 juntas de vecinos fueron visitadas por este programa y 35.000 familias recibieron este beneficio. Podemos decir que más de mil personas lograron regularizar o actualizar su ficha de protección social, que eso fue un gran logro. Llevando estos servicios, también personas pudieron postular a becas. Se trabajó también con el área de deporte y recreación para ir inscribiendo a los niños en las distintas actividades y finalmente fue una instancia donde también la alcaldesa pudo compartir con los vecinos y vecinas. En total, fueron nueve iniciativas las que fueron inauguradas durante el 2014, referidas a obras de mejoramiento barriales. Gracias al trabajo de la Secretaría Comunal de Planificación y de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Una segunda bandera de lucha ha tenido como eje controlar el gran crecimiento de la población animal en situación de abandono que existe en Antofagasta. A mediados del 2014, la ilustre municipalidad lanzó oficialmente una política comunal de tenencia responsable de mascotas. El plan involucró la creación del Centro de Educación en Tenencia Responsable de Mascotas y de la Clínica de Esterilización Móvil, que a contar de octubre, entró en funcionamiento. Con la puesta en marcha de estos centros, el municipio ha efectuado más de 1.300 esterilizaciones, correspondientes en un 70% a animales callejeros y en un 30% a mascotas con dueños. Con todos los perros que he conocido han venido acá y ellas están esterilizadas ahora y también tienen su ship. Yo quiero una Antofagasta más linda. Se estima que en Antofagasta existen más de 13.000 perros callejeros y alrededor de 6.600 felinos sin hogar. Índices que se han reducido gracias al trabajo de control y de concientización que realiza el Centro de Educación de Tenencia Responsable de Mascotas Municipal. Es amplio el avance que hemos logrado durante este corto tiempo de administración de la ciudad. Sin embargo, aún nos queda mucho por hacer y mejorar en estas materias tan sensibles y relevantes para todos nosotros. Afortunadamente, vecino, me acompaña todo un equipo de profesionales y de trabajadores que aman esta tierra y que tienen toda la disposición para mejorar continuamente y hacer de este año 2015 un año con mayor progreso para la comuna. Finalmente, vecino, quiero agradecerles de todo corazón a cada uno de ustedes por el cariño y apoyo que he sentido durante este año 2014. Porque yo y mi equipo municipal amamos Antofagasta. Con 850 nuevas sepulturas, cuenta desde esta semana el Cementerio General de Antofagasta gracias a la ejecución de una obra que permitirá paliar el déficit de nichos existentes en la ciudad. La alcaldesa de la comuna, Karen Rojo, junto al administrador del Campo Santo, Misael Cortés, hicieron entrega formal a la comunidad de cuatro pabellones ubicados en la parte alta del recinto, cuya inversión fue del orden de los 241 millones de pesos, montos 100% municipales. Las obras tuvieron una duración de 255 días, periodo durante el cual se levantaron baterías de nichos de hormigón armado, habilitadas con pasamanos y conexiones de escala. Un importante avance registran las obras de construcción de las cuatro canchas de pasto natural que se edifican en nuestra ciudad con motivo de la realización de Copa América 2015. En el caso del Estadio Regional Calvo y Bascuñán, los trabajos presentan un cumplimiento del 40%, mientras que las mejorías que se ejecutan en el Complejo Deportivo Parque Juan López tienen un progreso del 33%. En paralelo a las obras de construcción de las canchas, la noche del lunes 15 de diciembre se visitó el Estadio Regional Calvo y Bascuñán, un equipo técnico de la Conmebol para conocer el sistema de iluminación del reducto y las condiciones que posee el recinto para albergar los equipos que permitirán televisar los dos partidos que se disputarán en Antofagasta en el marco de este torneo. La campaña para darle todo el cariño y todo el amor a los animales de nuestra ciudad continúa. Ingresa a www.municipalidaddeantofagasta.cl slash adopción para que conozcas y adoptes una de las mascotas que la ilustre Municipalidad de Antofagasta tiene para ti. Apúrate, ellos esperan por ti. Síguenos en facebook.com slash municipalidad de Antofagasta IMA Twitter arroba Antofagasta Muni Gracias por ver el video.